Bueno pues vámonos con esta canción preciosa Claro que sí, mi niña bonita Y dice así Adelante Fuerte el aplauso para Solteros y Maduros Hoy es un día diferente a los demás Puse el aire que respiro Y esa forma de mirar Esas curvas delineadas Respiran a cualquier rinco Te canto mi niña Mi niña bonita Mi niña bonita De cara preciosa Detalles divinos Escribiré una canción Al pie de tu balcón Y así juntitos los dos cantaremos Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Sabes La brisa del mar Ya no sabía ser Las gaviutas van cayendo No quieren volar Si tú no estás La magia se ha perdido Una edad tiene sentido Las horas son más largas La línea desvanecido Si tú no estás Si tú no estás Cada rinco Vuela soledad Si no estás Conmigo Conmigo Sabes La brisa del mar Ya no sabía ser Las gaviutas van cayendo No quieren volar No quieren volar No quieren volar Si tú no estás Cada rinco Cada rinco Vuela soledad Si no estás Conmigo Muchas gracias Esa canción va a estar en la película Gracias Gracias